Ahí se viene López López y una buena corrida por la izquierda, está adelantado, no siga, siga, le queda para Urreta Bicaya, mete el centro, va a quedar ahora sobre bilance, sin embargo aparece el paraguayo, el paraguayo por el sector zurdo, marca la quintana, mete el centro, quedó para Tiago Borba, saca Peñarol, viene de rebote, tiró, golazo, gol Cristóbal, gol de Río. River de River, un tiro barro extraordinario, un choque pidiendo falta de los delanteros sobre la saga de Peñarol, un tiro desde afuera, neto, sobre el palo izquierdo de Damson, que voló y no pudo, que golón se mandó Ramiro, sí, Cristóbal, en octubre el descubrimiento es de Cristóbal, Peñarol pierde ahora sobre River, River 1, Peñarol 0. Es increíble porque la pelota que intenta meter Ocampo en el área no sale bien, después la va a buscar Clark y cuando mete el centro ahí descuido de Peñarol, se chocan dos jugadores aurinegros entre ellos, le dejan el camino libre a Cristóbal, nadie va a interceptar el intento de Cristóbal por llegar al área, es más, yo creo que están todos dormidos, Cristóbal aprovecha, le entra a la pelota fuerte, hacia abajo, cruzada, no llega Dawson, y bueno, River era el que quería atacar con velocidad, era el que buscaba contragolpear por afuera, al final encuentra de esta jugada, de ese choque en la saga, dentro del área, entre Rack y un compañero, creo que es Bonifaci, y bueno, no hay falta de River, lo que sí hay es un descuido de Peñarol y premio para el darsenero. Es el primero de Cristóbal en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País. Va a sacar, va a sacar, y Chazo tira un pelotazo más allá de la mitad del campo, el Maragato no puede, el Tiago, no puede Tiago, tampoco Alfonso, viene Cristóbal, juega con Alfonso, va a girar ante la barca del jugador Lozano, va a recuperar Milanz, poco, que poco los delanteros de River hoy, va a correr Lozano, va a meter hacia el medio, y recupera Horacio Salaberry, a ver la contra ahora por parte de un retorreta que quería y va a meter la pelota para Ocampo, Jonathan Rack, otra vez en el fondo de Peñarol, a los 18. Viene para Nicolás Rossi, mano a mano con el mono, lo va a encarar, viene Rossi, no puede el mono, viene Rossi, mete el centro, Bentancur, la baja dentro del área, y la pelota. Peñarol, cobró penal, ¿no? Sí, sí, amarilla para Mono Pereira. Peñarol, cobró penal, cobró penal, y amarilla, amarilla para el mono Pereira, porque lo bajó, decíamos que no podía con Rossi, penal para Peñarol. Increíble, este, estaba cantado, ¿no? Ya venían desde el primer tiempo, con el remate del primer tiempo, por afuera decíamos Peñarol, podía encontrar el negocio con los hombres que desbordaban, no podían con ellos, acá se le escapa, y cuando tira al centro, lo que hay es una patada hacia abajo de Maxi Pereira, lo que está sancionando el árbitro, no sé, porque no termino de entender, pero bueno, este, está cerca Matonte, eh, bastante cerca está Matonte, de la, de la acción que se acaba de protagonizar, Rossi metía un centro al segundo palo, lo bajaba el jugador, este, Bentancur, pero ya había sancionado Matonte, la pena a favor del carbonero. ¡Hay penal, hay penal, hay penal! ¡Hay penal para Peñarol! Tiene la oportunidad de empatar el juego. Peñarol iba mejorando, y en este River, la verdad, jugaba poquito, eh, y este River, la verdad, jugaba poquito. Se va a venir ahora la orden de Andrés Matonte, Bentancur, para empatar el juego en el arco, Salvador y Chazo. River gana con gol de Ramiro Cristóbal. Penal a favor, viene Bentancur, viene Bentancur, ¡gol! Desperdiaron Bentancur, de penal, y Chazo a la derecha, la pelota va sobre el medio, no tan esquinado, abriendo el pie, el Saltenio, 1 a 1, 20 minutos, Partido más justo. Sí, es justo con lo que estaba sucediendo, desde aquellos 35 minutos del primer tiempo, había despertado Peñarol, y por afuera le hacía daño, y por afuera vino el penal de Maxi Pereira a Rossi, y en el penal, Bentancur, que llega a su noveno gol, creo que es el quinto que mete de penal. Peñarol, infalible, desde ahí, desde la pena máxima, el delantero Carbonero, para darle a Peñarol el empate frente a River, un River que se empezó a caer, un River que se empezó a desmembrar, y Peñarol lo aprovecha. Es el noveno de Bentancur, en el torneo.